Hola chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, soy Juanma Belmonte y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este sample de el DP para contact, así que sin más vamos con el video después de la intro. Bien chicos este es el sample, tenemos octavas graves, vemos la incidencia del pitch, funciona correctamente. Así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido, si es así los invito a darle like, a comentar, a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Gracias a eso es que estamos subiendo videos prácticamente todos los días. Puedes seguirme también en redes sociales en instagram y en tiktok arroba juanma.belmonte si buscas este sample y buscas otras librerías también de cumbia, de cualquier estilo, puedes conseguirlos en juanmabelmonte.blogspot.com. Hasta el próximo video chicos, chau chau. Chau chau. Chau chau.